Abremos el momento food y damos la bienvenida a Federico Masachés y bienvenido Fede, ¿cómo estás? Gracias, gracias por recibirme. Y hoy recibimos al Instituto Superior Mariano Morena en la parte de Cocina-Gastronomía, donde sé que sos docente, ¿verdad? Exactamente, bien, sí. Este año lo que les vengo a contar es que vamos a dictar un curso nuevo, una formación de Cocina Regional Cordobesa, que hasta ahora no se había dado, si bien el Instituto tiene una oferta de educación muy grande, hace bastante que yo doy clase ahí, bueno, este año vamos a dar Cocina Regional Cordobesa. Me gustó esto, Cocina Regional Cordobesa, ¿y ahí qué tipo de platos, qué se va a cocinar, qué vamos a aprender a hacer, Fede? Es un recorrido grande porque Córdoba tiene mucha diversidad en cuanto a productos, en cuanto a técnicas, recetas. ¿Hay un perfil, una identidad de la cocina cordobesa? ¿Se puede ir encontrando? Sí, hay que seguir profundizando, aceptando e investigando, este curso busca un poco eso, revalorizar, rescatar recetas que se han perdido, alguna de esas cositas como ven acá, pero bueno, hay que, está, digamos, existe, muchas de las recetas regionales, por supuesto, comparten identidad con lo que es la cocina regional argentina, pero Córdoba tiene lo suyo. Bien, ¿y qué nos trajiste para que empecemos a hablar de la cocina cordobesa regional? Y mira, por ejemplo, este primer plato, ¿qué quiero que veamos? Es una presentación simple, es un plato frío, ¿no? Un escabeche, que va más allá, por supuesto, de una receta, de escabechar, todo, también busca un método de conservación, ¿no? Una forma de conservar los alimentos era escabecharlos, acidificarlos, ponerle mate de grasa, y de esa manera también disponible durante más tiempo. Eso, por un lado, que es una receta simple, pero compleja en el concepto, ¿no? De conservar los alimentos. Y después, lo que le vamos a acompañar, si querés, ya vamos a ir viendo y te muestro. Dale. ¿Te suena esto? ¿Este maízito? Me suena, me suena, he comido poco mazamorra, la verdad, pero sí en alguna fiesta patria en el cole de mis chicos. ¿Cómo la preparaste esa mazamorra? Esta está neutra, digamos, es maíz hervido en su propia agua, de la cual fue hidratada la noche anterior. ¿Cuánto tiempo se hierve? Tres horas aproximadamente. Tiene que quedar muy tierno el grano, que fue seco, también otra forma de conservar los granos, se secan para poder tenerlos disponibles cuando quieras hacer el locro, cuando quieras hacer la mazamorra, cuando quieras aplicarlo en el resto. Entonces tenés que rehidratarlos para consumirlos. Y después cocinarlos, son dos etapas. Una noche de hidratación, tres horas de cocción. Y ahora te va a quedar así, neutra. Nosotros la conocemos muy comúnmente como una preparación dulce, con azúcar, con miel. Sí, claro, la mazamorra caliente. Después si querés la probamos con arrope, es dulce, pero en este caso la vamos a consumir salada. Ah, mirá, qué bueno, novedad. Hay un librito acá de Azor Grimaud que hace una cita ahí de cómo se utilizaba la mazamorra acompañando cualquier plato. Un bocado de asado, un, bueno, acá en el escabeche, claro. Era como le decimos el arroz o la ensalada, una cosa así. Exacto, el arroz que comen en Brasil. Claro. O ese hidrato de carbono que acompaña, pero que está bueno comerlo con otro. Emplatalo nomás así bebiendo. Esa está neutra, digamos. Está hervida solamente. Ni siquiera sal, después le vamos a poner un poquito de sal. Ah, ni siquiera sal le pusiste. ¿Por qué? Porque la podemos después probar dulce con arrope o le podemos poner un poquito de sal y acompañarla con un escabeche, por ejemplo. Bien, ahí tenemos la mazamorra. La mazamorra. Y el escabeche, contemos un poco de la preparación de un escabeche. Este es de cabrito. Esca leche de cabrito. Bueno, decime de dónde arranca la preparación de un escabeche para que vayamos conociendo un poco también de técnicas. Muy bien, muy bien. Bueno, el escabeche lo que busca es, lo que te dice, conservar ese alimento, acidificándolo y poniendo en la materia lo que va a ser el ácido, o sea, el vinagre o cualquier otro ácido que usan en la receta, es aumentar la durabilidad. Y el aceite lo va a impermeabilizar, digamos. Entonces, por eso tiene siempre aceite y vinagre, tiene siempre. Vos podés hacer un escabeche de verdura y además adicionarle pollo y convertir un escabeche en pollo, en este caso de cabrito. Y en ese caso conviene, nosotros en eso lo hacemos en el curso de conservas, hay un curso que es específico de conservas, que además la carne, sí, sí, por favor. Pero escúchame, el cabrito que lo tenés en trozo, ¿y cómo lo vas a llevar? Claro, ese cabrito lo acidificamos antes, es decir, lo hervimos en agua con vinagre. ¿Cuánto tiempo lo hervís, Fede? Lo vas me echando, lo vas sacando, hasta que se despegue el hueso, puede ser una hora y media. Hasta que se despegue el hueso. Si fuese pollo u otra carne, igual. Y después lo aplica a una escabeche de verdura y ahí se empapa con todos los jugos y de esa manera vas a conservar más. ¿Y cuánto tiempo se puede guardar esto? A nivel casero siempre hablamos para que sea un alimento seguro. Hoy por hoy con la refrigeración nos ayuda mucho a que sea eso. ¿Quieres un pancito acá? Sí, vamos a poner un pancito acá. Gracias, Fede. De esa manera podemos tenerlo tranquilamente 30 días en heladera sin problema. Ya para hacer una conserva del tipo industrial, donde queremos envasar el vacío, es otro tratamiento. Es otra historia, ¿verdad? Y te diría que no se lancen justamente a sacarle el oxígeno y envasar el vacío, sino con una técnica. Muy riesgoso. Pero a nivel casero lo pueden hacer así, guardar en heladera, que es un gran aliado, y bueno, 30 días tranquilamente. Che, Fede, ¿y lo como así mezclado esa en la posta? Claro, la mazamorra va a absorber ahí todo el líquido del escabeche, ese es el medidón, así. Después te quiero mostrar dónde se hace, vos mientras que probás, si querés, yo le muestro. Dale, yo voy probando, ¿no? Acá en esta olla, generalmente, justamente presionando el grano y haciendo que suelte todo el almidón, la mazamorra así es lo que hace que quede cremosa, no es solamente hervirla en agua y dejarla ahí sola, sino que en una ollita así, que largue el calor gradual, vamos ayudando a lo que quede cremosa. Y ese jugo almidonado, ese grano almidonado, es el que va a absorber los líquidos. Probablemente le falte sal porque todavía no tiene sal. No, porque la sal del escabeche va muy bien. Bueno, eso es. Fede, espectacular.